hehehehe NO Mames Córrele, córrele oh no mamés nooo ya valió padre pero el fans re转a Córrele güey noo ´ interdisciplinary ya morí ya morí y no mames no puedo más no puede salir morir lo revivimos ay 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 esos weys nacieron ahí que onda se cayó se cayó ese wey se mató jajajajaja alguien puede hacer un clip de eso por favor y más que haces plataforma y te pones a bailar a ver si alguien te ve jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Casi lo matas que te cuesta, ya es una calada, ¿eh? Viste con escopeta desde lejos ¿Me curan? Oye, me curan Es que aquí hay una venda, güey ¡No, roban! ¡No lo roban! ¡Ah, hay otro! ¿Por qué te fuiste hacia enfrente, güey? ¡No, no! ¡Ah, no mames! ¡No, ya! ¡Ah, no, es cierto! ¡Estaba detrás! ¡Estoy aquí contigo! ¿Por qué te fuiste hacia enfrente? ¡No veo una manera de llegar aquí! ¡Arrele, papas! ¡Métete ahí! ¡Mita madre! ¡Con su pinche hueva que va! Güey, métete ahí, por favor ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Oye! ¡Este huevente se echa de correo! ¡Nos vemos! ¡Hagan clip de esto, por favor! nos vemos